En Hidalgo, crece 92% la violencia familiar. De enero a septiembre de 2020, periodo que coincide con la llegada del COVID-19 al Estado, en Hidalgo el delito de violencia familiar registró un incremento de 92% en relación con el mismo lapso del año pasado. De acuerdo con el Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros nueve meses de 2019 se iniciaron 2.308 carpetas de investigación por el ilícito mencionado, mientras, en el mismo periodo de este año se abrieron 4.448 indagatorias, es decir, 2.140 más. Además, del primero al noveno mes de 2020, según el reporte, se sobrepasaron las denuncias ingresadas durante el año pasado por violencia familiar, ya que en los 12 meses de 2019 fueron interpuestos 3.027 procedimientos. En tanto, el 5 de noviembre, Criterio informó que de enero a agosto de 2020, en Hidalgo se emitieron 727 órdenes de protección contra mujeres víctimas de violencia, lo que representa 143 garantías más de este tipo, en comparación con las 584 realizadas en igual periodo de 2019. Lo anterior, de acuerdo con información de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, organismo que refiere que, durante 2018, únicamente se giraron 158 órdenes de protección en la entidad, lo que representa un incremento en las agresiones hacia las personas del sexo femenino durante los últimos dos años. El viernes pasado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, comentó que la pandemia por coronavirus exigirá el trabajo redoblado de los impartidores de justicia, toda vez que las agresiones en el núcleo parental se han exacerbado.